Marta o Chimo Marta o Chimo Pharaoh's army Don't you know that they drown Down in the best sea O'merry Antwi Marta o Chimo O'merry Marta o Chimo Marta o Chimo Marta o Chimo O'merry Antwi O'merry Antwi He dicho que estás mirando a mí, cariola. ¿Y tú qué te has hecho? Me ha llegado algo en la cara. Me lo escribo, se mai tornassi nella giungla. ¿Cómo se llamaba ese ragazón? Me ha hecho solo mitad. Mary Don't You Whip. Es un viejo gospel. No lo escuchaste nunca. Lo hacen todos ormai. No sé nada más cuando se ha roto la radio. Un buen piece, pero... Sí. ¿Lo has hecho moderno? En el fondo el público es emocionado, ¿no? ¿Tú, tú fai música? Solo así no me voy a ser matado aquí. ¿Te estás dentro por cuánto tiempo? Desde 5 a 13 años. ¿Y qué ha hecho? He robado un vestido. Desde 5 a 13 años por un vestido. Gracias. El próximo. Seguimos. Es un sacco de tiempo. ¿No dirlo a mí y la libertad vigilada? La commissione dice... ...che tengo que tener un indirizzo de familia y un trabajo. Pero yo no conozco a nadie aquí. ¿Y tus? ¿Dónde están? Mi padre se ha arruinado. Mira mamma... ...se n'è andata. Mi dispiace tanto. Dai, son serio. ¿Segundo te la canto bene? Sí, fratello. Hay lo swing, si sente. Siempre indietro. Cosí bisogna farlo. Bisogna riempire quei vuoti. Y si no hay lo swing... ...el pezo no te prende, no te prenderá mai. VALENT axle es al borde. Si... ¡Suscríbete al canal!